¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 264 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, qué capitulazo el que tenemos en esta ocasión, ya que una de nuestras más grandes teorías y uno de los momentos más esperados de Jujutsu Kaisen finalmente ha ocurrido. Así es, Itador y Yuji han logrado realizar su expansión de dominio. ¡Sí! ¡Sí! Un momento totalmente espectacular. Nos llamaron locos en múltiples ocasiones, dijeron que no era posible, que Yuji jamás podría lograrlo y finalmente el gallo definitivo ha podido expandir el gallinero. Así es. La verdad es que se vienen cosas realmente épicas. Bueno, pasamos a otras cosas la verdad, pero lo más impactante del episodio es eso. De cualquier forma, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, pero sí, capitulazo. Y bueno, por si ven nuestras vestimentas, pues es que se estrenó Deadpool y andamos con ese estilo, ya saben. Pero bueno, recomendada la película de Deadpool, aunque bueno, si quieren que hablemos de ella, bueno, déjenos en los comentarios. Como si no fuéramos a hablar de ella. Bueno. Sin spoilers list, por favor, que ya te conozco, ya te conozco. Lo entiendo, lo entiendo. Pero bien, ahora sí vamos a comenzar directamente con los spoilers del capítulo 264. Y como recordaremos, en el capítulo pasado habíamos visto la aparición de Hannah, lo cual cambiaría todo, debido a que ella le dio un golpe directo con la escalera de Jacob a su cuna. Claramente esto era algo problemático porque nos preguntábamos qué demonios es lo que iba a pasar con su cuna tras este ataque. Y bueno, hay algunas especificaciones con respecto a lo que sucede tras el golpe de la escalera de Jacob. Pero bien, para comenzar observamos cómo es que Yuji da un golpe directo al suelo para desequilibrar a su cuna y que la escalera de Jacob lo golpee sin que éste pueda realmente hacer algo por evitarla. En ese mismo instante, su cuna comienza a subir dentro de la escalera de Jacob para alcanzar a Hannah, debido a que claramente su objetivo principal sería detener el ataque. Pero al notar este movimiento, rápidamente Yuji y también Todo entran dentro de la escalera de Jacob para comenzar a seguir a su cuna y detenerlo de su ataque hacia Hannah. Cosa que es muy interesante, ya que aquí se marca una de las principales diferencias de la escalera de Jacob que vimos anteriormente en el dominio de Yuta. Para empezar, se nos dice que esta escalera de Jacob es mucho más fuerte que la que vimos en aquel entonces. Y también algo muy importante es que la escalera de Jacob que vimos en el dominio de Yuta simplemente se enfocaba en atacar directamente a su cuna, debido a que ya sabemos que era una especie de golpe seguro dentro del dominio. Pero por otra parte, la escalera de Jacob que está siendo utilizada ahora por Hannah realmente no tiene un objetivo específico, sino que quien se encuentre dentro de la escalera de Jacob va a ser golpeado. Es por esa razón que tanto Yuji como Todo están recibiendo el mismo daño que su cuna. Y bueno, ¿sabes? La verdad es bastante curioso que una vez más las cosas normalmente aplican a favor de su cuna. Es decir, se nos dice que la escalera de Jacob es mucho más fuerte que la que Yuta usó antes. Pero bueno, su cuna puede bañarse en la escalera de Jacob sin ningún problema. O sea, escala, se mueve, hace todo lo que sea. Pero obviamente el poder sí afecta tanto a Yuji como a Todo. Es decir, tiene cosas en contra de los hechiceros, pero la única cosa que supuestamente afecta a su cuna pues no se nota tanto. Porque él anda sobradísimo, al menos por lo que hemos visto hasta ahora. Y me empiezo a cuestionar qué tan efectiva es la escalera de Jacob, la verdad. Porque no sé cuántas ya le han dado a su cuna y pues él está bastante tranquilo. De hecho, creo que la vez que más poderosa se vio esta técnica fue la primera vez cuando se le lanzó al cuerpo de Megumi. Aunque tal vez ahí debido a que su cuna no tenía el control completo, tal vez por eso fue más efectiva. Pero bueno, de cualquier forma, pues su cuna se sigue bañando en la escalera de Jacob y parece que no le pasa nada. Claro, de hecho creo que este es un gran problema debido a que a pesar de que sí sirve bastante la justificación de que al parecer la escalera de Jacob era muchísimo menos poderosa que en este momento cuando la utilizó Yuta. Que podría darnos a entender el por qué es que no parecía afectarle. Aún así me es complicado que en este punto, si se supone que esta escalera de Jacob es más fuerte, pues igualmente no le hace mucho. O sea, no hay tanto problema o tanta debilidad por parte de su cuna al entrar en este ataque, pero bueno. Y además acuérdate que justo Yuji le había pegado los cortes estos en la intercepción de las almas. Y su cuna estaba muy débil a punto de separarse, pero pues aún así sigue tanqueando la escalera como si nada. Pero bien, como les dije, su cuna va escalando dentro de la escalera de Jacob y lamentablemente a pesar de que Ángel le dice a Hanna de ¡Ey, apúrate que ya viene atrás el monstruo y nos va a atacar! Ese aviso lamentablemente no llega a tiempo ya que cuando Hanna se da cuenta, su cuna ya está detrás de ella. Y aquí nos dice un punto importante que es justamente lo que había comentado anteriormente Bash, y es que de acuerdo a lo que nos dice su cuna, esta escalera de Jacob es más débil que la que recibió la primera vez. Puesto que como recordarán, en ese punto sí se vio realmente el daño causado hacia su cuna, que prácticamente lo calcinó. Por lo que para él en este momento, la escalera de Jacob utilizada por Hanna, pues realmente no tiene muchos efectos. ¿Por qué? No sé exactamente, pero no tiene los mismos efectos. Por un lado podría ser que se está adaptando al ataque, más que nada. Sí, yo diría más que nada porque Ángel se supone que estaba débil. O sea, también ya lo usaron de último recurso y le volaron un brazo. De hecho, ya había dicho que no iba a participar en la pelea, pero pues a final de cuentas lo tuvo que hacer. Dijo, ya todos están muriendo. Yuta es inútil y no puede utilizar la escalera de Jacob bien. Sí, por ese lado tal vez tiene sentido que sea más débil, ¿no? Claro. Y es en ese mismo instante cuando su cuna nos menciona que al parecer, antes de que lo separen por completo del cuerpo de Megumi, al menos va a intentar acabar con Hanna. De esta forma, prepara un golpe, el cual resulta ser un Black Flash. Mira que ya nos olvidémonos de Quitador y es el que lanza Black Flash. El que va a hacer un montón de Black Flash consecutivos. Al parecer es su cuna, porque es el más god en esta pelea. Pero bueno, de cualquier forma no se preocupen, debido a que al parecer este Black Flash no encesta en Hanna. Sino que Todo interviene, se atraviesa bloqueando el ataque y el Black Flash impacta en él. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Así es, Todo básicamente ya se tanqueó dos Black Flash de su cuna. Una completa locura la del Vesto, brother. Entonces, bueno, Todo hizo más de lo que podía, ¿no? Le destruyeron su juguetito y todavía sigue apareciendo para ayudar un crack completamente. Bárbaro Todo, la verdad. Y de hecho, no solo nosotros reconocemos que Todo es un crack, sino que el mismo su cuna, al notar que Todo es capaz de resistir otro Black Flash por parte de él, dice que ese hombre es todo un hechicero. Y yo lo reconozco. Todo es de los que más méritos ha tenido en esta batalla. Madre mía, Todo. Todo, aplausos, aplausos se merece el señor. Sí, que me aman. Un aplauso. Y sabes, una vez más, creo que Todo ha reconocido prácticamente todos los personajes. Ha reconocido que son hechiceros, que dan todo su potencial y demás, excepto a Yuji. No todos dicen, tienes mi respeto, tienes mi respeto. Tú, Yuji, no. Pero tú tienes mi respeto. Tú eres su inútil. Exacto. Y es en medio de toda esta conmoción que ahora volvemos con su cuna. Quien puede darse cuenta de que tanto Hanna como Todo realmente ya no pueden moverse. Es decir, no van a hacer algo significativo en la pelea y realmente ya no le importa tanto acabarlos. Por lo que directamente como que dice, bueno, acabaré con Ángel después. Aunque en ese instante, debido a que su cuna estaba pensando esto y se encontraba un tanto distraído, por fin vemos otra vez a Itadori, quien al parecer fue el que más se tardó en subir por la pinche escalera de Jacob, pero finalmente llega contra su cuna y es aquí en donde empieza un combate realmente espectacular. Debo decir que una de las cosas que más he disfrutado desde la aparición de Itadori es directamente cuando pelea golpe a golpe contra su cuna y creo que muchas de esas escenas realmente me encantan. Y justo comentando acerca de que su cuna realmente parece que no le da los méritos que realmente se merece Itadori, también se sorprende mucho de que él haya podido resistir el golpe directo de la escalera de Jacob. Porque bueno, ya sabemos, él dice, este es un inútil. Qué sorpresa que logró subir hasta acá. Aunque de cualquier forma, las sorpresas van a seguir llegando para su cuna. Porque en ese instante observamos cómo es que Yuji toma por los pies a su cuna y lo estampa contra el suelo. Me encantó, esa escena divina. De esta manera una vez que su cuna está en el suelo, ahora sí el combate mano a mano entre Yuji y su cuna continúa. A lo que podríamos decir que técnicamente Yuji tiene la ventaja debido a que sus golpes siguen teniendo el efecto de los cortes. Lamentablemente este no es el final de su cuna. Debido a que finalmente vemos cómo el guión comienza a darle poderes, ya que finalmente su cuna ha recuperado su técnica inversa. Por lo que a su vez también recupera dos de sus brazos. Algo que sencillamente es impresionante y obviamente va a poner a Yuji completamente contra las cuerdas. A ver, sé que dije que tiene el guión de su lado, pero personalmente creo que está bien. O sea, ya ha conectado tanto Black Flash que creo que se merecía recuperar su técnica inversa. Obviamente esto va a complicar muchísimo las cosas, prácticamente estamos perdidos. Porque también hay que recordar que si su cuna recupera su técnica inversa puede curar su cerebro y a la vez también reactivar su dominio muy rápido. Pero bueno, de cualquier forma lo perdono porque también Yuji después va a hacer algo que también le puedo dar el mérito al Black Flash de que lo haya logrado. Así que está parejo, está parejo. Por lo que bueno, esta se la valgo a su cuna. Esta se la perdono a GG. De esta manera ahora sí el combate continúa, aunque obviamente su cuna ya con sus brazos recuperados. Creo que no ha recuperado todos, pero sí la mayoría de ellos. Por lo que el combate se pone muy a favor de su cuna. Y observamos cómo empieza a golpear en la cara una y otra vez a Yuji y también en el cuerpo. Por lo que sí parece que Yuji no tiene mucha esperanza. Incluso el propio su cuna analiza la situación diciendo que en efecto los ataques de Yuji con los cortes hacia el alma son bastante efectivos hacia él. Y prácticamente podría derrotarlo con ello. Pero el problema es que si Yuji no puede impactar esos golpes en su contra, pues básicamente ese ataque no sirve de nada. Y observamos cómo por más que Yuji se esfuerza, pues prácticamente no puede conectar ningún golpe mientras su cuna domina completamente la pelea. De esta manera, a pesar de que la batalla está totalmente en contra de Yuji, observamos cómo este se sigue levantando una y otra vez para seguir en el combate. Aunque bueno, pareciera que todo está perdido para él. Y en ese momento observamos un flashback de Gojo, que ya es clásico. ¿Se han dado cuenta que de una u otra forma Gojo siempre está involucrado en todos los capítulos? O sea, si no hay flashback de Gojo, no es capítulo de Jujutsu Kaisen. O al menos una mención, porque siempre, siempre mínimo tiene que decir Satoru Gojo. Exacto, Satoru estuvo ahí. Pero bueno, regresando a su flashback, es precisamente en el momento en el que Gojo se enfrentó a Yogo. Y le demostró a Yuji cómo es que funcionaba un dominio. Explicándole que a pesar de que sí es bastante desgaste de energía maldita, tiene sus beneficios debido a que básicamente el dominio que tú creas es un espacio en donde puedes mejorar o recibir habilidades adicionales de acuerdo a tu estilo de pelea o a la técnica que utilices. Por lo que explica que es como una especie de bufeo en un videojuego o un aumento de poder básicamente. A lo que también se aclara algo muy importante, diciendo que dentro de un dominio cualquier técnica que le apliques al mismo va a impactar en el oponente. Por lo que ahora sí vemos una de las escenas más espectaculares de todo Jujutsu Kaisen, ya que finalmente nuestro gallo hace la pose de expansión de dominio. Y bueno, Yuji Itadori oficialmente es un hechicero de grado especial, así es, nadie me puede decir lo contrario. De hecho en este momento también se nos justifica un poco cómo es que Yuji logró esto, ya que se nos explica que gracias a Kusakabe Got, y si Kusakabe Got lo hizo nadie puede cuestionarlo. Le enseñó las bases de la técnica de barreras, así que a partir de ahí Yuji fue capaz de comprender y desglosar la expansión de dominio. También podrían haber justificado lo de que Sukuna usó la expansión de dominio en su cuerpo, y de ahí lo aprendió. O el mismísimo Yuta, que también cambiaron cuerpos, y de ahí pudo haber aprendido mejor la técnica de barrera. Así que las opciones para que Yuji use dominio ya estaban claras desde hace mucho, solo faltaba que pudiera lograrlo. Además de que también, como dije, tomando en cuenta los Black Flash que ya había realizado, creo que tiene sentido que esto haya podido pasar. De cualquier forma, ahora sí pasamos a lo interesante, y es que directamente entramos al dominio de Yuji, que es una estación de tren, lo cual nos recuerda mucho al aeropuerto de Goyo. ¿Será que Sukuna ya está muerto o algo así? Ni se dio cuenta ya lo mató a Yuji. Claro, ¿no? Y ahorita ya están platicando como de ya te vas. Exacto, estás en el más allá. Adiós, Sukuna. Qué bueno sería eso, ¿no? ¿Te imaginas? Ya te oriste, es que mi dominio está setadísimo. ¿Y esto no significará que nos spoilearon en el opening? ¿A qué te refieres? La escena del primer opening es de Hitador y solo en un tren así, y luego se alza así. ¿Pero es en un tren? Es verdad. Claro, yo nomás digo, piénselo, analíselo. Tienes razón, el mega spoiler de la estación de tren en el dominio de Yuji. Creo que todos queríamos un ring de boxeo, estaba claro, pero bueno, la estación de tren está interesante. Lo curioso que podemos ver aquí es que directamente Sukuna ha regresado a su forma Hitadori. ¿A qué me refiero? Pues a cuando tomaba el control del cuerpo de Yuji. Y esto es bastante extraño. A lo que bueno, finalmente vemos como Yuji se acerca a él y le dice, vamos Sukuna. Algo así como arreglemos esto. Y se nos comenta que hemos llegado al final de la batalla en contra de Sukuna. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este combate mano a mano. O si como dije, ya se acabó y este no es el dominio, sino es el más allá. Que yo no creo, obviamente creo que este es el dominio de Hitadori. Aunque la pregunta aquí es, ¿qué demonios pasó? O sea, ¿por qué no apareció un ring de boxeo? ¿Qué está pasando? Y creo que la clave de todo esto es la frase que se dice anteriormente. Es decir, no importa qué técnica apliques al dominio, esta siempre va a impactar en tu oponente. En este caso, la técnica de Yuji está impactando en Sukuna. La pregunta es, ¿qué técnica? ¿Podría ser la técnica de sangre? Sería bastante extraño, pero hay una leve posibilidad por ahí. La técnica de cortes obviamente no es, porque ya sabemos cómo funciona. Y la otra opción y más clara es que la técnica original de Hitadori finalmente esté siendo revelada también, ¿no? Una especie de dominio de almas que tanto habíamos deseado. Yo me decanto más por esa opción. ¿Sabes? También creo que si es cierto este especie de combate en el dominio de Yuji, que vayamos a ver pelear a las almas o algo así, creo que también Megumi podría aparecer, ¿sabes? Claro. Creo que también esa podría ser la razón por la cual vemos a Sukuna en esta forma a Hitadori. Porque tal vez Megumi también está ahí debido a que está afectando a todos o algo así. Y Megumi va a pelear en estilo alma y tal vez se una a Yuji o se ponga en su contra, quién sabe. Pero me llama muchísimo la atención lo que puede llegar a ser capaz este dominio. La verdad es que es una absoluta locura. Hacía referencia un poco a la técnica de sangre ya que sabemos que esta también trae una especie de recuerdos como Shoso que podía detectar quiénes eran sus hermanos o algo por el estilo y le trajo memoria supuestamente. Entonces no sé si por ahí la técnica de sangre pueda tener algo que ver. Pero bueno, está bastante curioso todo esto. O directamente que sí se trate de una especie de técnica de almas o que esté relacionada con ello. Y ya se nos dé una explicación por fin de por qué hay personas que al encontrarse con Yuji o al tocarlo ven visiones. Ya ahí tenemos a Shoso precisamente o incluso a Taudo. Porque siento que Taudo también tuvo ahí visiones raras. De cualquier forma también me parece que el concepto del tren como que sí hace más referencia a todo esto. Por ejemplo, no sé, con la serie Infinity Train que parecería tener un poco de como similitudes debido a este camino de las almas supongo para, no sé, para traspasar el más allá o cosas por el estilo. Por lo que sí, yo me decanto más porque es otra nueva técnica aparte de la técnica de sangre y la técnica de cortes que ya hemos visto. Y es más algo relacionado con el alma. Y es que sí también, a pesar de que se justificó de cierta forma por qué Yuji tenía cierto control sobre el alma. Al decir que al compartir cuerpo con su cuna, pues él era consciente de su propia alma. Creo que el grado de control del alma al que llegó Yuji no es normal, ¿sabes? Creo que a pesar de todo, incluso llegó a superar a su cuna en ese ámbito. Por lo que creo que estaría justificado que realmente dijeran que la técnica original de Yuji está conectada a las almas. Y que también por esa misma razón, su dominio está conectado a las almas. Creo que hay mucho sentido ahí. Porque hay que recordar que la técnica de sangre no es originalmente suya, sino de sus hermanos. Y la de cortes es de su cuna. Por lo que todavía faltaría ver la suya. Y creo que en este momento podríamos verla. Yo creo que sí cuadra bastante. Pero bueno, capitulazo el que se nos entregó el día de hoy. Madre mía, qué goce. Vimos Deadpool, luego nos enteramos del dominio de Yuji. Así que, uf, día perfecto el día de hoy. Tienes razón. Pero bueno chicos, ahora sí yo creo que con esto terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y bueno, ya nos vamos. Así que recuerden que si les gustó este video, pueden darle like y suscribirse si no lo están. Para continuar viendo videos como este de spoilers. Además de las reviews del manga y otros muchos mangas también. No olviden compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan ver los spoilers. Y se enteren de la barbaridad épica que ocurrió en este episodio. Además de que también estaremos leyendo sus comentarios. Por lo que dejen sus teorías. Y ahora sí, sin nada más por añadir. Bye, bye. Adiós.